Son obreros del grupo empresarial de reciclaje, actividad en Cuba creada por el CHEI y con ese espíritu guerrillero enfrentan hoy la nueva misión. Nos ha tocado asumir esta tarea, esta nueva tarea con prea, pero no difícil de realizar primero por la experiencia que ya tienen los compañeros que hoy se encuentran aquí laburando en otras labores similares como las que presenciamos hace unos meses en el Hotel Zarategua. Yo fui a una persona que se tiró abajo del sótano para recatar a la víctima. Dos misiones han estado fuertes, en comparación a esta es un poco más que Zarategua, ¿me entiendes? Hay más trabajo, pero nada, aquí haciendo lo que podemos. Y lo que pueden es mucho, de ellos también depende la prontitud con que se restituyan los cuatro tanques de combustibles siniestrados. Estamos aquí 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Descansamos media hora de muerte y volvimos a ir a la jornada. Aquí hay muchas dificultades. La chapa al coger la cantidad de calor que dio se ha endurecido. Cuando se va a hablar, hay que hablar del grupo empresarial de reciclaje porque aquí hay trabajadores de Valladonda, de Artemisa, de Ciudad Habana, de La Habana, de Mataza. Estamos tratando de eliminar la imagen esa de Zarate que nos ha quedado y dejar un área despojada para poder hacer las nuevas inversiones que se deben acometer aquí en las áreas afectadas. Ya en este momento tenemos 650 toneladas ya que se han recuperado, que están en Guanábana en base de procesamiento para la acería del país. Patio de chatarra ferrosa de Guanábana, en la empresa de recuperación de materias primas de Matanzas. Aquí se fraccionan los desechos ferrosos y de aquí para las acerías o industrias del acero. De los retos ahora para este colectivo del reciclaje, nuestro próximo encuentro. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.